El esfuerzo de la estructura del Cádiz Club de Fútbol ha demostrado que no solo se retomara el proyecto, sino que creciera de forma tan rápida por todo periodo de tiempo. Yo los he visto coordinados por Pacoloque, sabéis que los campus se realizan a través de la marca Fundación, que preside Macri, que también, Persematas, todos los profesionales que tenemos en las secciones inferiores, que además forman jugadores, forman personas, el interés que hace que una estructura que se decía pesada, cuando llegamos, se haya sabido reciclar, se haya sabido crecer, se haya sabido ampliar sus capacidades para conseguir otras actividades que entretengan a la marca Cádiz, que hagan más calistas y que consigan, en definitiva, que la actividad siga creciendo, a pesar de ser un equipo todavía de segunda vez.